En el caso de los gastos, los gastos para que sean aceptados, en primer lugar tienen que calificar como gastos, porque si contablemente una operación no califica como gasto, un auditor tributario en una fiscalización no me podría obligar a reconocer como gasto algo que contablemente no lo es. O sea, eso hay que tenerlo bien claro. Entonces yo tengo que fijarme si ese gasto en verdad es gasto o quiero sacarle la vuelta al fisco y sé que es un costo de adquisición de un activo o es una mejora como la conocíamos antes y en lugar de ponerlo como activo, quiero ayudar a la empresa a bajar sus utilidades y lo reconozco como gasto. Eso puede ser cuestionado. Tenemos que respetar la definición de gasto que no está en la ley de renta, pero por una interpretación sistemática y por el origen del término iría a la definición contable y no habría forma que un auditor me obligue a reconocer algo que no es gasto o un ingreso que no califica como tal, salvo que califique como renta. Uno punto en los gastos es verificar que una vez que sé que es gasto, que se haya devengado y aplicamos las reglas que hemos analizado para los ingresos. Esa es la parte más importante en la parte de los gastos. Y luego ya viene el filtro de tributariamente. Es causal, es fehaciente, porque hay muchos filtros que pasar para que el gasto sea aceptado para efectos tributarios. Y estos son lo que llamamos, esto es del libro de Jorge Picón, que me encanta porque es bien didáctico. Estas son las reglas generales. Una vez que pasé todos estos filtros, en la siguiente diapositiva, recién podemos ir a las reglas específicas. Y las reglas específicas son, bueno, ahí les hago un comentario del comprobante pago para destruir esa leyenda urbana de que un gasto es deducible únicamente si se cuenta con el comprobante pago. Resulta que no todos los gastos tienen comprobante pago. Y en la siguiente diapositiva, los gastos también se pueden sustentar con un comprobante de pago en el ejercicio que el proveedor la emita, no hay ningún problema. Yo no tendría por qué responsabilizarme de la demora de mi proveedor. Y es más, el comprobante de pago también tenemos que saber se emite en función a la categoría de renta, ¿no? Porque a veces confundimos y pedimos factura de todo y cuando de repente lo que corresponde es un recibo por honorarios. O viceversa. Eso también lo puede observar SUNAT en una fiscalización. En las siguientes diapositivas les pongo alguna jurisprudencia. En la siguiente también informes de SUNAT que ya han validado que el gasto es deducible en el ejercicio de su devengo, aunque no se cuente con el comprobante pago. Estos informes han dicho en la medida que se tenga hasta antes de la presentación de la DJ. Pero luego tenemos una casación en la siguiente diapositiva que dice claramente que no importa que no se haya presentado el comprobante de pago al vencimiento de la declaración. Siempre y cuando se presente el comprobante en el momento de una fiscalización. Así es que no tendríamos por qué limitarlo. Es más, la ley de renta nunca puso ese límite, ¿cierto? En la siguiente diapositiva, de ahí recién vienen los filtros específicos, ¿no? Una vez que pase reglas generales recién voy al análisis de cuáles son los gastos limitados, la siguiente cuáles son los condicionados, cuáles son los prohibidos, y ahí está la lista resumida de todos los gastos en las siguientes diapositivas, como lo pueden ver, ¿no? Ahí está la lista de acondicionados, la lista de en la siguiente, también en la siguiente, prohibidos. Esa es la lista. Entonces eso nada más es leer la ley y entender. Y finalmente, para cerrar ya en este momento, recordar que para este cierre de 2020 hay algunos temas bien importantes que analizar, ¿no? Recordar que tenemos reglas de subcapitalización que están vigentes desde el año 2019 y que a partir del año 2021, en la siguiente diapositiva, estar alertas porque tenemos una regla de no solamente tres veces el patrimonio total que es para el 2020, sino que en el 2021 tenemos la famosa fórmula de levita tributario y el 30% de levita tributario. Es posible que muchas empresas tengan un negativo y quizás todos los gastos financieros los tengan que reparar. Y la siguiente diapositiva, y ahí ya lo dejo para el comentario, es la siguiente. Ahí van a ver un resumen de lo que tenemos que analizar por el impacto del COVID-19, ¿no? Cambios en la posición de nuestras deudas. Vamos a tener que recalcular la deuda actual con la deuda reprogramada. En la siguiente diapositiva, quizás con bancos, con proveedores, el tema de Reactiva Perú, los intereses de préstamos con vinculadas, el tratamiento de los factoring, y en general hay un cambio en los niveles de endeudamiento para las empresas en el 2020 que hay que revisar con detenimiento. Eso es. Entonces, así, a grosso modo, de forma veloz, he querido compartir con ustedes cómo debemos determinar la renta neta y los tips o las consideraciones que hay que tener en cuenta para que nuestro cálculo, pues, no tenga contingencias, ¿no? A pesar de que eso va a ser difícil porque siempre hay temas interpretables. Lo peor es cuando tenemos una fiscalización y nos acotan por desconocimiento o una interpretación que no tiene sentido. Entonces, es mejor tener todas las consideraciones y los criterios claros para poder tener una buena defensa, ¿no? Estoy a disposición, entonces. Muchas gracias.